Una de las principales patologías que encontramos en las clínicas veterinarias son los problemas digestivos. Y tened en cuenta una cosa, los problemas digestivos en la mayoría de las ocasiones son provocados por una inadecuada actuación del propietario en la alimentación de su mejor amigo. Los picoteos, las sobras de la comida, los añadidos innecesarios para intentar que el animal coma de forma más feliz, compartir con ellos nuestro bocadillo, nuestro alimento por debajo de la mesa, lo único que hacen es generar malos hábitos en el animal y provocar alteraciones digestivas. El alimento para nuestro perro, para nuestro gato, ha de ser el que le haga falta, el que sus características, su edad, su ejercicio, su forma de vida requiera. No intentemos lucirlo con premios, con nada. Démosle su cantidad diaria, la justa, la medida. Para eso existen los vasos medidores. Démosle lo que necesitan. Tenemos a nuestra disposición cientos de tipos de alimentos para cubrir la necesidad específica de tu gato, de tu perro. Y no hace falta que tú le añadas nada más para que estén perfectamente alimentados. Es absolutamente absurdo que si nosotros añadimos todo nuestro esfuerzo en forma de una correcta alimentación, luego estropeemos ese alimento con comida de casa. Tenedlo muy presente, hasta el 80% de las patologías son culpa del propietario. ¡Gracias! ¡Gracias!